¿Qué tal amigos? De nuevo aquí hablando Emperador Cosmos. En esta ocasión les vengo a hablar sobre un tema que a mi parecer es muy interesante. Y si eres de México y te gusta el anime, seguramente has escuchado hablar de él. De lo que estoy hablando es exactamente el regreso del anime a la televisión abierta. Claro, en el 5 ya tenemos a Dragon Ball Z. Pero ya viste que el 3 de julio se estrenará Los Caballeros del Zodíaco de nuevo en el canal 5 o en el canal 7 que traerá de nuevo a los supercampeones. Bueno, pudieron traer algo mejor que los supercampeones, pero bueno. Muy bien, les diré que el 7 y el 5 no son los únicos canales que traerán de nuevo a los animes a México. Sino que también canales como el 21 y el 22 traerán de nuevo a figuras icónicas ya sean como Astro Boy o Inuyasha. Que recordemos que fueron pieza angular en nuestra infancia. Ahora, basándome en eso, quiero hablarte sobre 5 animes que deberían de nuevo estar en televisión abierta. Y quiero saber tu opinión de cuáles serían tus animes que deberían de regresar a la televisión abierta. Sin más, aquí están 5 animes que deberían de regresar. Muy bien, en el número 5 tenemos al Red Baron o también llamado El Baron Rojo. Sin lugar a dudas fue un anime que al menos a mí me trajo buenos momentos. Risas y momentos también en las que me quedaba en el sillón viendo y esperando a que ese guerrero ganara una pelea. Este anime tiene mucha risa, tiene mucha acción y sobre todo tiene mucha enseñanza de la vida. Y me encantaría volverlo a ver en una televisión abierta. O sea, no en una televisión que abre la televisión, sino en una programación abierta pues. Muy bien, seguimos con Sakura Kata. ¿Quién me recuerda a esa pequeña que se encargaba de atrapar las cartas Flow? Y después las convirtió en sus propias cartas Sakura. Cómo se enamoró de Yukito. Cómo su hermano siempre la estaba molestando. Cómo el pequeño Kero comía que daba miedo. Pero sobre todo su tierna cara, la cara de Sakura. Sin lugar a dudas me encantaría volver a ver que la vuelvan a poner en programación. Y ahora vamos con un poco de acción con Medavos. ¿Quién no deseó tener un Medavos? Díganme. ¿Quién no deseó tener un Medavos cuando salió de este anime? ¿Quién no deseó pelear en nuevo batallas? ¿Quién no deseó intercambiar partes? Pero sobre todo tener ese amigo que era incondicional. Este anime para mí tenía mucha acción y tenía demasiado humor en cualquier momento. Para mí sería muy, pero muy bueno que lo volvieran a transmitir en la televisión abierta. Y ahora, como segundo al manto de esta lista de los 5 animes que me gustaría ver de nuevo en televisión abierta. Tenemos a Shaman King. Que sin lugar a dudas es uno de mis favoritos. ¿Quién no recuerda la amabilidad de Io? La responsabilidad de Amidamaru. La buena onda de Manta. Y por supuesto, la reputación de Ana de que cuando ella llegaba, nadie, absolutamente nadie, le respondía mal. Sin duda este anime fue uno de los que más marcó mi infancia. Tanto así que yo sí llegué a creer que algún espíritu podría acompañarme. Sus aventuras me marcaron por mucho tiempo y me encantaría volver a verlas en la televisión abierta. Digo, ¿a quién no? Y ahora, para terminar y como emperador de esta lista, tenemos a Digimon. Digo, porque no podía ser de otra manera. Esos 8 niños elegidos nos llevaron por un mundo de fantasía al que muchos, aún hoy, estoy seguro, desearían. Y no es para menos, ya que la historia de Digimon nos llegó al corazón a muchos. Y si no fue así, ni siquiera te hizo pasar un gran rato. Esta serie hasta el día de hoy vive. Y lo demuestra el hecho de que cada 6 meses siguen saliendo nuevos capítulos de Digimon 3. En el que podemos ver a los niños elegidos originales. Aún así, sería muy bueno volver a ver a estos niños en sus inicios en la televisión abierta. Y quizás, las nuevas generaciones puedan tener lo mismo que nosotros. Puedan vivir esas aventuras quizás no en carne propia. Pero, por medio de sus ojos y de las aventuras de Digimon 3. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, me gustaría que pusieras en la caja de comentarios que animes a ti te gustaría que volvieran a transmitirse en la televisión abierta. Si eres de México o si no lo eres. De cualquier manera, me gustaría escuchar tu opinión. Si te gustó el video, suscríbete a este canal y deja tu buen like. Ya que eso me inspira para seguir haciendo esta clase de videos. Muchas gracias por haberme acompañado. Que el cosmos te acompañe. Y nos vemos en el próximo video.